Ansiedad Tal vez esté llorando mi pensamiento Tus lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Y sufras en silencio pensando en mí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje de lejos de la pena De estar sin ti Ansiedad De atanarte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Tus lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Y sufrase en silencio pensando en mí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje de lejos de la pena De estar sin ti Y la parte de la niña Íte de estar sin ti Liarían un carita Del dolor Pienses Él Não Tal vez Puede Déли